Bienvenidos queridos amigos, estamos en Reporteros de la Fe y los invitamos para que sigan enviando sus videos sobre un hecho noticioso, un hecho de fe de tu parroquia, de tu familia, indícanos tu nombre, el municipio y la parroquia desde donde nos envías tu video y hazte un reportero de la fe. Me encuentro desde las oficinas de la Pastoral de Medios de Comunicación de la Diócesis de Granada donde mostraremos la magia que ocurre detrás de las transmisiones en vivo y en directo, detrás del contenido que observamos a través de nuestros dispositivos móviles y a través de nuestra señal en FM 89.3 FM. Ondas Don Bosco, acompáñame. Me encuentro ya en la oficina de Pastoral de Medios de Comunicación. Él, nuestro amigo Henry Rojas, quien es el delegado de la Pastoral de Medios, junto a su amigo y acompañante auxiliar Gabriel, son quienes realizan la magia. Ellos son quienes evangelizan el nuevo continente digital. Son ellos quienes hacen esa magia. Y por aquí les voy a mostrar a todos ustedes el set de grabación. A este lugar llegan los diferentes sacerdotes, párrocos, diáconos, seminaristas, para llevar a sus hogares las eucaristías, para llevar a sus hogares la Santa Eucaristía. Todos los días, a través del Facebook Live de la Diócesis de Granada en Colombia, a través de la onda en FM 89.3, Ondas Don Bosco. Sigue esta transmisión todos los días, reportando desde la Diócesis de Granada en Colombia. Enric Cortés, hoy con un nuevo capítulo, hoy con una nueva emisión. Reporteros de la Fe, evangelizando el continente digital. ¡Gracias!